La ilustre Municipalidad de San Vicente, a través de los programas Promoción de la Salud y Senda Previene, te invitan a participar desde tu casa de la versión online del festival Apaga el Cigarro, Prende tu Voz, en conmemoración del Día Mundial Sin Fumar y Mes de la Prevención. Crea tu canción o cover con mensajes preventivos del tabaco, alcohol y drogas. Agrega la prevención del coronavirus y envía tu video al WhatsApp. Si tu video es seleccionado, iremos a grabar profesionalmente a tu casa, con el resguardo pertinente para que tu video participe de la versión online del festival. Categorías Infantil, Juvenil, Adulto, Adulto Mayor, Familiar, Premios, Instrumentos musicales o Gift Card para supermercados. El festival online será transmitido el 31 de mayo a las 18 horas por la página de Facebook de la Municipalidad.